vamos a ver cómo le va a charly del team sion en su competencia de sbl con un amplificador de la marca stetson de 3000 watts por acá se ve la caja acústica con un solo subwoofer chulada de instalación para sbl el carro está súper bien trabajado con material insonorizante de la marca stp alrededor de una pulgada de grosor de puro material insonorizante para darle solidez a la lámina charly del team sion que viajó de la ciudad de zacatecas para participar en este evento del cosa club león competidor que participa en prácticamente todas las asociaciones que califican sbl en méxico competidor con de verdad mucha experiencia en esto de las competencias de sbl estamos hablando de competencia con tono vamos a ver cómo le va en su prueba ya casi todo listo 162.1 decibeles ya prácticamente rompió récord en esta categoría que estaba en 161 162.1 en su primer intento y ahí va por el segundo intento 162.2 decibeles 162.2 decibeles categoría de 3.001 a 5.000 watts 162.2 decibeles y nuevo récord nacional en esta categoría